Mis amigos, bienvenidos. Estamos en la exégesis simple para el domingo número 17 del tiempo ordinario. Soy Frank Nelson Medina. La llamamos exégesis simple porque básicamente lo que hacemos es tomar elementos del vocabulario en la lengua griega, la lengua en la que hemos recibido en primer lugar el Nuevo Testamento y a través del estudio de algunos elementos de ese vocabulario queremos profundizar, queremos captar mejor el mensaje para nuestro propio alimento y muchas veces para también alimentar, servir a otros. Así que de nuevo bienvenidos. Les invito a que hagamos una oración. Pidamos el don del Espíritu Santo. Ese fue el espíritu que hizo posible el don de la Sagrada Escritura y es el espíritu que nosotros necesitamos indudablemente para comprenderla y para vivirla y para transmitirla. Nos apoyamos en las palabras de Cristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora que acabo de recitar el Padre nuestro en la versión oficial para la lengua española, pues caigo en la cuenta que precisamente el Padre nuestro es parte del evangelio que vamos a encontrar hoy en San Lucas capítulo 11. No se nos olvide que esta misma oración, la oración propia de Cristo, está también en San Mateo, en el capítulo sexto. Vayamos entonces al pasaje que nos interesa para este domingo número 17. Aquí lo tenemos. Es capítulo 11, versículos del 1 al 13, y el tema de la oración, que es un tema tan querido para San Lucas, va a estar indudablemente muy, muy presente. Leemos primero en español. Y sucedió que estando él orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Les dijo también, si uno de vosotros tiene un amigo, y acudiendo a él, y acudiendo a él a medianoche le dice, amigo, préstame tres panes, porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío, no tengo que ofrecerle. Y aquel desde dentro le responde, no me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a dártelos. Os aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos se levantará por su importunidad y le dará cuanto necesite. Yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre hay entre vosotros? Que si su hijo le pide un pez, en lugar de un pez, le da una culebra, o si pide un huevo, le da un escorpión. Sí, pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Bueno, ese es el texto que tenemos, el texto que tenemos en español, y vamos ahora a hacer un pequeño recorrido por el original griego, que es como primero, con toda la iglesia, con estas palabras. Nos damos cuenta la importancia que tiene la oración, claramente es el tema central. Y además del Padre Nuestro, que por supuesto es una joya preciosa de nuestra fe, hay también una recomendación específica sobre la perseverancia en la oración. Entonces vamos por partes. Eguéneto, del verbo guinomai, es una manera convencional de introducir lo que está sucediendo. Sirve para indicar, por ejemplo, lo que llega a pasar. Es como aparece aquí traducido, sucedió, que estando él orando en cierto lugar. Como una cosa, es una manera de describir un acontecimiento, algo que sucede. Y en esta ocasión, lo que está sucediendo es que Jesús ora. A mí eso me llama la atención, porque... No se trata de que Jesús está haciendo algo, predicando algo, curando a alguien o expulsando un demonio. El hecho de que Cristo ore es en sí mismo algo que llama la atención de los discípulos. La oración de Cristo es un suceso, es un acontecimiento. Un acontecimiento que despierta una petición y es lo que encontramos en el texto que sigue. José pausato, del verbo pausato, pausato significa cesar, o sea, terminar. En ciertas circunstancias puede significar también esconder. A mí me llama la atención también, en este pasaje, cómo deliberadamente las alusiones a los protagonistas, salvo Cristo, a los lugares, son vagas completamente. Dice, ento eina y autón, la construcción típica que hemos encontrado varias veces en griego, que es el artículo con el verbo en infinitivo. Ento eina y autón, sí, estamos aquí, significa que en el estar, en el estar el, sería literalmente, ¿no? En el estar el, en topo tiní, topo, topos significa lugar, ahí viene la topografía, por ejemplo, que es el hacer el dibujo de los lugares. En topo tiní. Pero el tiní a qué, a qué alude, algún lugar, estando en algún lugar, observa cómo aparece vagamente, no hay una ubicación, no se nos dice en tal poblado, no se nos dice en tal campo, no se nos dice en tal casa, sino en algún lugar. Macetón, bueno, macetes, ha aparecido con mucha frecuencia, claro está, macetes significa discípulo, entonces, tiston macetón autón significa uno de sus discípulos. Si me estoy dando a entender, es, es, es la vaguedad con la que San Lucas presenta las cosas, tiston macetón autón, en un lugar, un discípulo. ¿Por qué me gusta eso? Porque en un lugar puede ser cualquier lugar, puede ser también tu casa o mi casa. Y tiston macetón autón, puede ser tú, puedo ser yo. Tiston macetón autón, uno de sus discípulos, es decir, la vaguedad con la que se expresa San Lucas, hace que cualquiera de nosotros pueda ser ese discípulo, y cualquiera de nuestros lugares pueda ser ese lugar. Entonces, tiston macetón autón, prosautón eipen, le dijo a uno, uno de los discípulos, le dijo, ¿Qué diría? Señor, didaxón, el verbo didasco, que nos hemos encontrado varias veces. Didasco significa, pues, enseñar, de ahí viene la didáctica. Didaxón es el imperativo, que también sirve, por supuesto, para hacer una petición. Curie didaxón, gemás, proseu gestai. Verbo de ponente. Señor, enseña a nosotros a orar. Señor, enséñanos a orar. Y da un ejemplo. Así como, yohanes, se refiere claramente a Juan, Juan el Bautista, edidaxen, a oristo, del mismo verbo didasco, enseñar, enseñó tus macetas autón, enseñó a sus discípulos. ¿Qué les enseñó Juan a los discípulos, a sus discípulos, en cuanto a la oración? Es una pregunta que no nos responde ciertamente el Nuevo Testamento. No sabemos cuál fue la oración específica o los modos de orar de los que habló Juan. Pero se ve que es algo que caracterizaba a los discípulos de Juan. Y este discípulo anónimo que le pregunta a Cristo, quiere también, por decirlo de algún modo, quiere tener como esa, esa identificación con la oración del Señor. Porque la oración de Cristo, insisto en ese punto, es un suceso. Ver, orar a Cristo. Y yo pregunto, ¿quién de nosotros no quisiera ver, orar a Cristo? Eipendeautois, les dijo, claramente Cristo, Jotan proseugeste, Jotan, o sea, ¿cuándo? Sí, aquí está Jotan. ¿Cuándo? Proseugeste, cuando oréis, legete, decida. Y aquí viene el Padre Nuestro. Pater, hagiasteto toonomasu. Hagiaasteto, viene de la raíz hagios, que significa santo. Hagiatsu, quiere decir santificar, o quiere decir consagrar. Hayasteto, está en voz pasiva. Padre, que sea santificado toonomasu. Tu nombre, santificado sea tu nombre. El ceto, jebasi leiyasu. El ceto del verbo, erhomai. Erhomai significa ir o venir. En este caso, pues, se interpreta como venir. El ceto, jebasi leiyasu. Basileia, palabra también muy conocida, significa el reino. Que venga tu reino. Venga tu reino. Estamos ante el Padre Nuestro. Ton arton gemon, ton epiusion. Ton arton gemon. Bueno, aquí tenemos un punto. Arton no tiene duda, es el pan. Gemon es el pan nuestro. Ton arton gemon, ton epiusion. Didu gemin tocath gemeran. Entonces, el tema está en la palabra epiusius. Epiusius. Y hay discusiones, hasta nuestros días, sobre qué significa la palabra epiusius. Si nos vamos al latín, lo que encontramos es panen nostrum quotidianum. Panen nostrum. A ver, ¿cómo traduce? No lo voy a decir de memoria. Dice aquí, panen nostrum quotidianum, da nobis quotidie. Quotidie, es decir, cada día. Perdón, entonces, el latín está utilizando la expresión quotidianum. Está utilizando la expresión quotidianum como traducción de epiusion. Sí, porque el danoslo cada día o danos nuestro pan cotidiano. El cada día está aquí, porque gemera es día, cath gemeran es según el día, ¿sí? Entonces, cath gemeran es una expresión como decir según cada día, es decir, cotidianamente. Esa parte no hay duda. Pero fíjate que el latín dice, danos nuestro pan cotidiano cotidianamente. Eso es lo que dice el latín. Danos nuestro pan cotidiano cotidianamente. Y nuestro pan cotidiano es la manera como traducen tonarton, gemon, tonepiusion. Arton es pan, gemon es nuestro o de nosotros. Tonepiusion, eso es lo que traducen como cotidiano. Pero realmente no es una traducción acertada. Muchas veces la traducción latina nos ha servido, pero en este caso, pues no podemos estar de acuerdo. Porque epiusios, pues epiusios, a ver, parece relacionado con la expresión para decir mañana. Tiene una cierta relación como para el futuro, pan para el futuro. Etimológicamente, usia es sustancia, epiusios, literalmente en latín se traduce por supersubstancialem, panem nostrum, supersubstancialem, danobis cotidie. Esa sería la traducción exacta del latín. Panem nostrum, supersubstancialem. ¿Pero qué significa supersubstancialem? Ese es el problema que tenemos, que la palabra epiusios, el adjetivo epiusios, pues no aparece en otros lugares de la Sagrada Escritura. Es decir, es una palabra completamente única. Es lo que llaman un hapax en la Sagrada Escritura, una palabra que aparece solamente una vez. Entonces nos quedamos un poco sin saber cómo hay que traducirlo. Por etimología, repito, es supersubstancialem, está emparentado con el pan para el futuro, el pan para mañana. Una traducción, si nos atenemos a la etimología, que es por lo menos lo que yo preferiría, si nos atenemos a la etimología, epiusios quiere decir lo que es de verdad esencial, lo que es de verdad necesario. A ver, ¿lo sustancial qué es? Lo sustancial es lo de fondo, lo que de verdad se necesita. Por ejemplo, cuando uno dice, hombre, esta es algo muy cotidiano lo que voy a decir, ¿no? Hombre, esta sopa no tiene sustancia, quiere decir no alimenta verdaderamente. Entonces lo sustancial es lo esencial, es lo central, es lo que, lo de fondo, lo que causa la diferencia, lo que marca la diferencia. Supersustancial, según eso, es lo que es de verdad, el pan de verdad, el pan que de verdad alimenta. El pan que de verdad alimenta. Y en ese sentido, quizás se puede intentar una traducción diferente del Padre Nuestro. Nosotros, en español, en la traducción típica tenemos, danos hoy nuestro pan de cada día. Pero el de cada día es lo que aparece aquí. Tocad gemeran. Es decir, en la traducción al español, realmente la palabra epiusios, aquí en acusativo, epiusion, esa palabra ha desaparecido. O sea, se quedó sin traducir. En la traducción oficial al español quedó sin traducir. Que recuerde, a ver, por ejemplo, en latín, pan en nostrum quotidianum dan ovis odie. Bueno, esa traducción vuelve a interpretar epiusios como quotidianum, que es un poco lejano. Dicen en inglés, give us this day our daily bread. Que es lo mismo del latín, give us this day, ¿cierto? Danos hoy our daily bread. Nuestro pan cotidiano, nuestro pan diario. ¿Cómo habría que traducir? Este es el pan de verdad. Este es el verdadero pan, el pan que de verdad alimenta. Como decía una vez, estudiábamos este texto con alguna señora laica, y ella decía, yo entiendo ese texto como el alimento que de verdad alimenta, el alimento que alimenta. Entonces, lo que estamos diciendo en esa petición del Padre Nuestro es, danos el verdadero pan, danos nuestro verdadero pan. Bueno. Queda esa inquietud, avanzamos en el Padre Nuestro. Que hay aves gemintas jamartías gemón. Aves, del verbo afíemi, es utilizado con alguna frecuencia en la Sagrada Escritura para indicar el perdón, algo que se suelta, ¿no? Como, por ejemplo, si una persona, si una persona, pues, tiene una deuda y, hombre, se le deja ir con su deuda. Es como soltar. Y el tema, la relación entre jamartías y la palabra que aparece en Mateo, que es ofeilémata. Ofeilémata son las deudas. Y yo me acuerdo haberle escuchado a mi madre, el Padre Nuestro, que se utilizaba entonces. Entonces, el Padre Nuestro, entonces, era, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, debe recordarse que en la mentalidad hebrea, el pecado, en el fondo, es como una deuda. Pero no es cualquier deuda, sino es aquella deuda que daña la relación. Ese es el sentido de la palabra ofeilémata, que aparece aquí en San Lucas, en la traducción de San Lucas, en la versión del Padre Nuestro en San Lucas, aparece con este modo. Ofeilonti, ofeilonti gemin. Ofeilonti es el que me debe. Entonces, vamos con este versículo. Y suelta, libéranos, perdónanos, nuestras jamartía, jamartíai. Es decir, nuestros pecados. Ahí aparece, porque jamartía es pecado. Perdónanos nuestros pecados. Caigarautoi, así como nosotros. Afiomen, soltamos, perdonamos. Pantío feilonti gemin. A todo el que nos debe algo. Perdonamos a todo el que nos debe algo. Recordemos esa relación entre pecado y deuda. Pero una cosa que no terminé de aclarar, es por qué esta relación. Bueno, pues porque ofeilémata, ofeilémata es la deuda, pero es la deuda que daña una relación. Si yo, por ejemplo, le debo 100 denarios a mi vecino, y la fecha de pago es dentro de una semana, esa deuda no daña la relación. Esa deuda no es propiamente una ofeilémata, ni mucho menos cabe en la categoría de jamartía. No es un pecado. Pero si yo le debo a mi vecino y resulta que llegó el día del pago y no le pagué, y pasa el tiempo y no le pago, esa deuda no pagada se convierte en un muro, se convierte en un obstáculo que estorba, estorba la relación, daña la relación. Nuestra relación se ha dañado. ¿Por qué se ha dañado? Porque hay una deuda que no se ha pagado, punto. Una deuda que no se paga, eso hace daño. Entonces, por eso aparece aquí, así como nosotros hemos soltado, yo quiero destacar ese aspecto de afíeme, que es soltar, claro, soltar se traduce como perdonar y deuda se traduce como pecado, pero conviene que uno no pierda de vista la etimología, así como nosotros hemos soltado, nosotros hemos soltado a los que a los que nos deben algo. Entonces, de lo que se trata aquí es de eso, de soltar, de no enredarse. la riqueza del perdón, sobre esto, pues hay una predicación, he dedicado toda una predicación, que si la quieres buscar en mi canal, se llama El Perdón del Principio. y es que el principio del perdón, ese es el soltar, es la resolución de no me voy a enredar con esto, no voy a permitir que esto me dañe el corazón, ni voy a permitir que esto dañe la relación, ese es el soltar, el afíeme. Entonces, el sentido de esto es, suéltanos de nuestros pecados, así como nosotros preferimos no enredarnos con aquel que nos debe algo, con aquel que tiene deudas con nosotros. Caimé eisenén que es gemás eis peirasmón. Eisenén, que es el verbo eisfero, es lo que en latín traducen por Inducas. Inducas, Inducere, Induco en latín, es lo que se traduce luego por Inducir. De tal manera que si uno fuera a traducir del latín, uno tendría que decir y no nos induzcas, no nos metas en tentación. No nos pongas en tentación. La traducción, no nos dejes caer en la tentación. Hombre, es, es un poco lejana, es un poco lejana, dejar caer. Realmente lo que dice aquí es, no nos pongas en tentación. No nos sometas a la tentación. Realmente es lo que se puede decir que hay muchos códices, agregan otras palabras, sino que líbranos del maligno. Me dicen en que es gemas e isperadon. Uno se da cuenta que no es un, siendo un texto tan central, no es nada fácil de traducir. Lo que nosotros encontramos en latín, en esta parte final es, no nos induzcas en tentación. Está bien dicho, no nos induzcas en tentación. No nos pongas en tentación. Bueno, eso es lo que encontramos con respecto, con respecto al, al Padre nuestro, la oración de Jesús. Pero después de darnos su oración, viene una recomendación de Cristo sobre cómo hemos de orar. Y sobre todo, lo que tiene que ver con la perseverancia. Callaipen prosautus, y les dijo, tis exhimon. Este tis, pues es un genérico que en este caso como pronombre personal está indicando ¿Quién? ¿Quién de vosotros? Hexey filon caiproseus estai por eusetai prosauton Si uno de vosotros tiene un amigo, eis filon, filos, filos quiere decir literalmente, viene de filía, que es uno de los verbos para indicar el querer, ¿no? Es el querer. Entonces, literalmente, filos, lo que quiere decir es el que es amado, el que es querido. Aquí se utiliza ese adjetivo de una manera sustantivada, se utiliza como un sustantivo, como indicando exey filon antropon, es decir, ¿Quién de vosotros teniendo una persona, un hombre apreciado, amado, querido? Pero eso es lo que traducimos como amigo, precisamente. De hecho, la palabra amicus, de donde viene nuestro amigo en español, amicus, está emparentado con el verbo amare, viene de amar. cuis vestrum avevit amicum, amicum, traduce el latín, ¿no? Avevit amicum. Entonces, dice, tis exrimon exhei hexei filon, teniendo un amigo, caiporeu setai y va prosautoni, va a él mesonictiu, mesonictiu, literalmente significa medianoche, en la mitad de la noche. Y acudiendo a él, caiporeu setai, y yendo prosautoni, y yendo a él, mesonictiu, a medianoche, caiporeu y le dice, filon, el vocativo de amigo, filen, jreson muy tres artus, jreson, el verbo jrao, es un imperativo el verbo jrao, jreson, jreson muy tres, tres, tres artus, préstame tres panes, préstame tres panes. Y da esta explicación al hacer la petición. Epeide, epeide filosmu, sucede que, puesto que, epeide, sí, puesto que, filosmu, paregéneto ex jodu, prosme, paregéneto, es, literalmente es como se apareció desde Paraginamay. es el llegar, pero el llegar por sorpresa, paregéneto, porque me ha llegado por sorpresa, el por sorpresa, que es lo que está expresado con el Paraginamay, es importante porque muestra lo inesperado de la situación, no es una persona que yo estuviera guardando, por eso tengo que pedir panes prestados. Puesto que un amigo mío se apareció por sorpresa del camino, o sea, llegó de viaje a mi casa, prosme, a mí, que hay un quejo jo para ceso auto, y no tengo, del verbo, pues eso, ejo, tener, y no tengo, u quejo, y no tengo, jo para ceso auto, no tengo que ponerle, para ceso viene de paratizemi, y paratizemi, bueno, tizemi es poner, paratizemi es como poner al lado, o sea, ofrecer, no tengo que ofrecerlo, ha llegado por sorpresa un amigo que venía de camino, ha llegado a mí por sorpresa un amigo que venía de camino, y no tengo que ofrecerlo. Sigue la historia de Cristo, kakeinos, kakeinos, y este, esoten, esoten, ¿qué significa? Pues indica, ¿de dónde sucede algo? De adentro, eso, eso es de dentro, exo es de fuera, lo esotérico es el conocimiento que se supone que únicamente pertenece a unos pocos, exotérico es lo que pertenece a muchos, lo que es público, con, con X sonaría en español, exotérico, pero, todas estas doctrinas tipo nueva era son esotéricas, es decir, como para los de adentro, bueno, esa es la raíz que está aquí, kakeinos, esoten, apocriteis eipe, y aquel, o sea, el amigo que recibe la petición, desde dentro, dice respondiendo, desde dentro le responde, esa es, esa es una palabra horrible, esa es una expresión horrible, ¿no? Porque, copos, es problema, fastidio, y parejo, significa, causar, no me causes problemas, literalmente es eso, aquí dice, no me molestes, no me causes problemas, no me hagas problema, es la respuesta egoísta, ¿no? Ede, kezira, kekleistai, ede, ya, kezira, la puerta, ya, la puerta, kekleistai, del verbo, cleio, que significa, cerrar, entonces, kekleistai, que significa, ya la puerta está cerrada, es un, es un tiempo, perfecto, que indica, una acción concluida, ya la puerta está cerrada, kekleistai, keita, te paidia, me temu, eisten, coiten, eisin, te paidia, país, paidos, son los niños, los críos, entonces, te paidia son, y mis niños, me temu, conmigo, eisten, coiten, eisin, coite, pues, está indicando, la cama, el lecho, ya, mis niños, están conmigo, en cama, oh, dinatai, anastas, duna y sol, no puedo, no puedo, oh, dinatai, anastas, no puedo, anastas, no puedo, levantándome, dártelo, la mención de los niños, puede ser interesante, y creo que la entenderán, los padres de familia, porque a veces, toda la jornada, mejor dicho, toda la labor, de acostar a los niños, no es tan fácil, de tal manera, que, que eso, de, 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 lograr que los niños, se duerman, pues, no es tan fácil, como quien dice, ya hice mis tareas, y ya se lograron dormir, estos muchachos, entonces, ya no me molestes más, oh, dinatai, anastas, duna y sol, no puedo, levantándome, dártelo, esta respuesta, dura, egoísta, es la del que no quiere, hacer el favor, y lo mismo que, en la parábola, del juez Inico, al que le insiste una viuda, perdón, lo mismo que en esa parábola, lo que tenemos aquí, es una especie de caricatura, una descripción, de cómo muchas veces, miramos a Dios, miramos a Dios, como que está encerrado, allá, con sus niños, con su gente, Dios tiene su gente, y Dios se encerró allá, y encerrado allá, con su gente, y, no tiene tiempo, o no tiene ganas, o no tiene cómo, concederme, lo que yo necesito, esa es la imagen, que a veces tienen, algunas personas, sobre Dios, como que Dios está allá, encerrado con su gente, y yo no pertenezco, al club, de los que él favorece, de los que él protege, de los que él mima, fíjate, fíjate cómo Cristo, se pone en el lugar, Cristo asume, los sentimientos, Cristo asume, asume la perspectiva, de la persona, que por decirlo, de alguna manera, tendría razones, para no, para no, seguir orando, Cristo se pone, en ese caso extremo, lo mismo, que en la viuda, con el juez de Nico, ese pasaje, se puede mirar, en paralelo con este, entonces, ya Cristo ha descrito, la respuesta, egoísta, la respuesta, desalentadora, de ese que ya está, acostado a medianoche, además, observa que, la descripción es, una urgencia, a medianoche, y esa es una buena descripción, de lo que uno, muchas veces sufre, es decir, los problemas, las necesidades, llegan imprevistas, y llegan como a medianoche, cuando uno tiene menos recursos, cuando uno tiene menos, a dónde ir, la tienda está cerrada, continúa Cristo, lego jimin, os digo, eikai u doce y auto, anastas, si él, no se levanta, doce y, a dar, a dárselos, si él, no se levanta, a darle, u, partícula negativa, no, eikai, introduce un condicional, eikai u doce y auto, anastas, diato eina y filo, nautu, si no se levanta, a darle, diato eina y filo, nautu, porque son amigos, si no se levanta a darlo, porque es su amigo, por ser amigo, por ser amigo, diageten anaydeyan, autu, ge, es una conjunción un poco extraña, y muy poco usada, no hay que confundirla con ge, la, la, la de tierra, no, ge, ges, que es la, la que indica tierra, donde está la geología, es una especie de conjunción, diage, ten anaydeyan autu, entonces, ese anaydeyan, anaydeyan, que por cierto, no la he puesto aquí, anaydeya, quiere decir, anaydeya, quiere decir, la, la persistencia, quiere decir, la perseverancia, si no se levanta, porque son amigos, se levantará, por la perseverancia, mire, aquí tenemos la anaydeya, y vale la pena, que la pongamos, vamos a poner la anaydeya, en su sitio, entonces, ah no, si la tenemos aquí, mire, aquí está la anaydeya, anaydeya, es la, es la perseverancia, la persistencia, si no se levanta, a darle, por ser amigos, de agetenanaydeyan autó, por la perseverancia de él, egerceis do seyautó, hoson hretzei, por la perseverancia de él, egerceis, se levantará, de egeiro, que es levantarse, o uno de los verbos, para expresar levantarse, porque también podría ser, el mismo de la anástasis, entonces, egerceis, está en futuro, egerceis, se levantará, doce y autó, a darle, hoson hretzei, todo lo que necesita, darle todo lo que necesita, no sólo los panes, sino todo lo que necesita, claramente, la invitación es a este verbo, la invitación es, a este verbo no, sino a este, a esta palabra, a este concepto, anáideya, la anáideya, la persistencia, la perseverancia, es necesario, es necesario que aprendamos, la, la perseverancia, y es, hay una cosa curiosa, con la palabra anáideya, y es que no es una palabra de héroes, en el griego clásico, no es una palabra de héroes, es decir, esta no es la palabra, para decir, por ejemplo, como Aquiles, permanecía en la batalla, o como Teseo, perseveró en su, en su desafío, no, no es una palabra, que el griego clásico, utilice para referirse, a la tenacidad, sino más bien, es como la persistencia, de un descarado, esto es interesante, algunos diccionarios, por ejemplo, traducen, la anáideya, como, la persistencia descarada, o sea, que Cristo nos está invitando, a que seamos descaradamente, persistentes, en el orar, no te parece interesante, ese concepto, es decir, y por qué es necesaria, la persistencia descarada, por qué ese descaro, esa sinvergüenzura, como decimos, en algunos países, por qué ese descaro, es necesario, sabes por qué, ese descaro, es necesario, porque uno mismo, se da cuenta, que uno es un pecador, entonces, si yo me quedo, solamente mirando, ay, yo soy un pecador, soy un horrible pecador, y yo mi pecado, de alguna manera, es como si Cristo dijera, mira, con todo y tu vergüenza, con todo y tu pecado, vuélvete descarado, y persevera, eso es lo que nos está diciendo, Cristo aquí, y me parece lindísimo, por eso estoy insistiendo, en la palabra anáidea, es necesario, que tú perseveres, y que perseveres, incluso descaradamente, hasta obtener, todo lo que necesitas, observa, las palabras, son muy precisas, Cristo no dice, todo lo que quiere, no es todo lo que quiera, utilizaría el verbo celo, que es el verbo querer, no, dice lo que necesita, entonces, vuélvete descarado, nos dice Cristo, pero para pedir, no lo que a ti se te ocurra, no tus caprichos, la idea no es abrirle espacio, a los caprichos, la idea es, lo que tú necesitas, vuélvete descarado, que no te dé vergüenza, pedir lo que necesitas, y lo que necesitas, seguramente es, pues perdón, y conversión, y fuerza, para perseverar en el bien, entonces, vuélvete descarado, y en esto se parece mucho, a lo que nos dice, por ejemplo, el apóstol Santiago, cuando dice, mire, que esté falto de sabiduría, que la pida, no dice, si eres falto de sabiduría, pero eres muy virtuoso, tienes derecho a pedir, no, dice, vuélvete descarado, en pedir sabiduría, aunque seas el peor de los pecadores, nos dice el apóstol Santiago, en su carta, y yo os digo, y aquí viene la parte más conocida, de este pasaje, aiteite, caidocese, taifumen, pedir, el verbo aiteo, pedid, caidocese, taifumen, y se os dará, docesetai, pasivo de vidomi, seteite, buscad, caigilésete, y encontraréis, cruete, que es el llamar, pero ojo, llamar a gritos, llamar a gritos, llenos, llamar, y se os abrirá, llamar, y se os abrirá, que nos está indicando, entonces, este, este, este pasaje, que nos está indicando, nos está indicando, la actitud, que hemos de tener, de lo que Cristo llama, la persistencia descarada, Persistencia descarada en lo que yo realmente necesito, en lo que realmente necesitamos. Este, el llamar, el llamar es, sí, pueden ser estos gritos, pero realmente es el acto de tocar. Típicamente el golpear con un palo. Es como strike en inglés, ¿no? Como golpear con un palo. Lo que te quiero decir es que es algo que hace ruido, es algo que es incómodo o que parece incómodo. Cristo definitivamente quiere que venzamos la vergüenza, que muchas veces se convierte en la prisión que nos impide orar. Sobre todo cuando una persona dice, yo no merezco. Yo con lo que he hecho no merezco. Y luego da la vuelta a las palabras y dice, pasgar hoaitón lambanei. Paz, todo. Pues todo, hoaitón, todo el que pide, el mismo verbo haiteo, por supuesto, pasgar hoaitón lambanei, el verbo lambano, recibir. Pues todo el que pide residuo. Y todo el que busca, encuentra. y a todo el que llama llama así a gritos a golpes, todo el que llama se le abrirá para inducirnos a esta confianza y sobre todo para mostrarnos que es lo realmente necesario tenemos los últimos versículos de este maravilloso pasaje si el hijo le pide pescado y significa pescado le pide pescado y en vez de pescado le viene el suero antiofídico ofis es la serpiente la serpiente una culebra quien cual padre entre vosotros que padre hay entre vosotros que si su hijo le pide un pez en vez del pez le da una serpiente le dará una serpiente e cierto la disyuntiva o si le pide un huevo le pide un escorpión le dará un escorpión y aquí viene la conclusión si por consiguiente geméis poner hoy que parjontes poneros es es ser malo es la persona mala y es y es un un adjetivo fuerte malo o sea no es malo en el sentido de la persona que cometió un error es malo porque porque lleva maldad adentro eso es lo que significa poneros no es la maldad por ejemplo de algo que se hace sin culpa es la maldad hecha a conciencia y esto es lo que Cristo nos dice que nosotros somos así somos realmente malos juparjontes juparjo es un verbo muy poco usado es un verbo poco conocido juparjo significa entre otras cosas significa ser es un verbo que alude en su última etimología ori o alude al principio la raíz arjé es como si dijera hay un juparjontes si pues vosotros siendo de raíz malos siendo malos de raíz yo llegaría hasta a traducir así siendo malos de raíz oídate oídate domata agaza di donai toiz tecnois gimón oídate del verbo oída que significa saber sabéis domata agaza di donai dar buenos regalos a vuestros hijos si vosotros que sois de raíz mala entre otras cosas ese pasaje si uno lo piensa bien es una afirmación es una afirmación del pecado original piénsalo y verás que que es lo que uno tiene es realmente como una especie de como una especie de de afirmación del pecado original lo que aparece ahí porque lo que está diciendo es es que nosotros pues somos somos así somos radicalmente malos claro esto no es agradable decirlo no es agradable decirlo pero es el sentido que aparece ahí el sentido que aparece ahí es ese juparjo jupo o jupo pues está indicando lo que está por debajo por debajo arjo jupo jupo es es por debajo y arjo es 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 lo que rige o es lo que comienza por eso el verbo por eso el sustantivo de donde viene la arqueología lo arcaico etcétera no entonces por eso te digo juparjo significa si vosotros que sois malos de raíz que sois malos de raíz y esto es impresionante que Cristo nos diga esto sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos pozo malo jupater es huranú es huranú cuanto más el padre del cielo el padre celestial doceid neumahagion toisaitusin auton cuanto más el padre del cielo doceid el mismo verbo didumi que nos ha acompañado varias veces en este texto dará neumahagion espíritu santo toisautusin auton a los que piden a los que le piden a él a itusin de nuevo es del verbo haiteo por cierto el verbo haiteo que es el verbo de pedir es el verbo que está en la raíz también de haitía esta es una pequeña una micronota filosófica haitía en filosofía es la causa y en su origen la haitía es la búsqueda es es la búsqueda de del porqué de algo es la pregunta no es el pedir razón de algo la haitía es la petición petición de porqué algo no eso es el sentido filosófico de causa cerramos ese paréntesis lo más hermoso de este último versículo me parece a mí es la idea de que nosotros damos cosas buenas a la gente que amamos por ejemplo los padres a los hijos nosotros damos cosas buenas a los padres que amamos pero el dios del cielo nuestro padre dios nos da la mejor bondad lo más bueno que es su espíritu santo nos lo da si lo pedimos qué densidad qué belleza qué profundidad en este pasaje lucas 11 el 1 al 13 que dios nuestro padre nos bendiga y con la bondad de dios nos seguimos viendo seguimos en contacto hasta pronto con la bondad con la bondad con la bondad